Mucho, poco, no tanto, el movimiento por rutas de la provincia se comienza a ver en todos los ámbitos y es pertinente a esta altura saber que es de cada ruta con el tema del Estado. Hay muchas que se han cortado, especialmente en la jornada de ayer, anoche, pero que de a poco parecería, depende de las inclemencias del tiempo, se van normalizando. Y en todos los lugares de la provincia, no solo los valles, sino también la puna, aquí estuvo complicado lo que tiene que ver con Tiraxi, Ocloya, todo este sector que además es muy concurrido en esta época del año, mucha gente por ahí elige ir a una cascada, hay que tener cuidado, por supuesto, con la crecida que hay, pero para saber, para tener allí en cuenta, tenemos el móvil en vivo, está nuestro compañero Julián López para charlar con la gente de emergencias, para que nos cuente el estado de las rutas y también nos adviertan para prevenirnos. Hola Juli, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas noches, Mario, Emilia, Emilia, Mario, ¿cómo están? Antes que nada felicitarlos por el nuevo año, realmente que sea todo lindo, positivo y con mucha salud para todos los jujeños particularmente. Nos encontramos en la Dirección General de Emergencia, acá en la provincia de Jujuy, y estamos con el comisario Ariel Memaní, justamente para hablar del tema de emergencia, que es lo que está pasando en la provincia de Jujuy, con el tema de las rutas, las lluvias, las precipitaciones. Buenas noches, comisario, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a la audiencia. Y sí, nosotros también nos toca este año, ya desde el primero, arrancamos con un servicio de asistencia, a raíz de estas tormentas, porque seguimos en alerta amarillas, ocurrió el corte total de la ruta 35 a la altura del puente Pallo, y por la ruta 29, corte en Tiraxi. Esto hacía, o hace mejor dicho, que este tesorero, la una de tesorero está aislado, por comunicación, sea por esta ruta o por la otra. Así que desde el Ministerio de Desarrollo Humano, se trabajó en conjunto, y se armó un kit de mercadería, un kit de pañales, porque allá hay 58 familias, así que se trabajó llevando esa asistencia. Esto venía del día viernes, de esa lluvia, donde cayeron más de 50 milímetros por las tormentas, y generó este daño en esta ruta. Hay que tener en cuenta también, que dentro de lo que ustedes pudieron llevar, el agua mineral estuvo presente. Exacto, en este kit estaba previsto una cantidad determinada para esas 58 familias, además se llevó 65 por si había alguna familia extra que había que entregar. Así que ese trabajo se hizo el día de ayer, a primera hora, se hizo una comisión, conjunto con bomberos, policía, hasta una cuadrilla de incendios forestales, que sumamos para poder hacer la travesía, diríamos. Porque la lluvia no solo cortó lo que serían las rutas principales, los caminos, entonces armamos un equipo con varias organizaciones que trabajamos en la emergencia. Así que arrancamos a las 8 de la mañana del día de ayer, y a las 20 ya logramos llegar a lo que sería tesorero, con toda esta mercadería, este kit, el agua, para asistir a estas familias que están allá. Ahora que estamos en alerta amarilla, digamos, ¿es la única ruta cortada? ¿Realmente es una comunicación importante lo que se corta? Bien, tenemos la ruta provincial 4, que es la de Potrero de Yala, que también se desplazó sedimento, y estaba obstruida, esa todavía no está habilitada en su totalidad, o sea que esa todavía no está habilitada en los trabajos que están haciendo. Después tengo conocimiento que ya a nivel provincial, la ruta nacional 40, ¿sí? A la altura del río San Juan de Oro, en Santa Catalina, ahí también hay producto de la lluvia, la obstrucción de esta ruta. Este fenómeno, por eso está, sobre todo no está en nuestra provincia, ¿sí? Esa alerta amarilla habla de alerta de tormenta. Y la tormenta trae entre 40 y 50 milímetros, o sea, pueden ser tormentas en poco tiempo, pero con mucha agua, ¿sí? Estaban a generar en ríos o arroyos que durante todo el año no circularon, me generan grandes corridas de agua. ¿Por qué? Porque el terreno que tenemos en el norte es muy pendiente. Entonces en poco tiempo arrasa con todo y quizás después no pasa nada. Hola, comisario, ¿este trabajo de refacción de las rutas lo tiene que hacer Vialidad de la Provincia o alguna otra entidad? Claro, si es ruta provincial, se le da participación a Vialidad de la Provincia. Y si es nacional, por supuesto al ente nacional. Nosotros tenemos en contacto permanente con ellos, es un equipo interdisciplinario. Y si es tema de ríos o por defensa, es la parte de recursos hídricos que también en la mesa están participando ellos. Nosotros repartimos la información, vamos hacia el lugar, hacemos un análisis, viene gente también y analiza la situación. En este caso de lo que es la ruta 35, se necesita una maquinaria muy pesada porque el daño fue muy grande. Ha llevado todo lo que se lea a la alcantarilla, que dicen ellos, y ha hecho un pozo muy profundo para hacer los trabajos. Para la gente que vive en el lugar, digamos, esto no es un trabajo inmediato, porque en realidad se tendría que dar solución directamente de Vialidad de la Provincia. Los tiempos de respuesta son distintos, de acuerdo a los organismos. Pero lo que sí tienen es un paso peatonal. El paso peatonal está, se ha armado incluso con la misma gente y hay un paso peatonal. Y pasan motos también, o sea que aislado y al lado no están totalmente. Sí, tesorero, por eso es que se hizo un trabajo especial para lograr llegar a ello. Sé que también el servicio de energía está trabajando también en su respuesta, en lo que sería toda la parte de Ocloa y San Bernardo. Y el más afectado es tesorero, porque bueno, ahí la inclemencia no solo llevó el camino, llevó los postes, llevó los cables. Por eso la respuesta de estos organismos tienen su tiempo y están trabajando en esa situación. Ustedes son de respuesta inmediata. Claro, hacemos la asistencia en emergencia, trabajamos muchas veces en apoyo de la primera respuesta como es bombero. Entonces como bombero voluntario hacemos el apoyo y la coordinación, por eso es una coordinación provincial. Tenemos contacto directo a través del referente o comunero que le dicen que se contacta con desarrollo humano, que es el que nos dice cuál es la situación real de la cantidad de familia, previo a haber hecho ya un estudio de cada lugar. Y también con la junta vecinal. La junta vecinal de cada localidad tiene un referente en defensa civil, que es el contacto con nosotros y trabajamos. Por ejemplo, está muy bien aceitado lo que es Palpalá, San Pedro. Hemos trabajado con Puesto Viejo, Aguas Calientes, Lacheral, cuando se inundó semanas pasadas. O sea, es un trabajo primero en la emergencia y luego en la asistencia. Por último, ¿qué va a suceder esta semana? ¿Sigue la alerta amarilla? ¿Hay que preocuparse más aún? Sí, nosotros tenemos dos datos. Son del Servicio Meteorológico Nacional y también a nivel local. Trabajo con un meteorólogo, que es una persona que está constantemente monitoreando lo que es el clima. Tiene sus propios equipos. Y él me habla de que la alerta amarilla va a continuar por esta semana. O sea, la alerta de tormenta está. Él habla de células. Las células caen por ahí en distintos lugares. Pero para el día 9 se dice que se van a sumar varias células. Se prevé que van a haber intensas lluvias, no solo en distintos lugares, pero va a haber mucho más. O sea, que el pronóstico es que le damos a toda la comunidad esta información a través de los medios, nuestro teléfono de emergencia, y le proveemos la información. Está el acceso de todo. O sea, seguimos con la alerta amarilla por toda esta semana. No podemos hacer un extendido más de tres días, pero por lo menos esta semana seguimos con la alerta amarilla. Comisario, muchas gracias por darnos su tiempo. No, de nada a ustedes por visitarnos y decirle a la gente eso, ¿no? Que tenga precaución en esta alerta amarilla. Se habla de que evitar los eventos al aire libre, ¿por qué? Por gran cantidad de tormenta, porque hay descarga eléctrica, porque tenemos grandes vientos que está aparejado esto. Así que si por ahí se encuentra en ruta, alejarse de árboles, de postes con cables, porque se puede precipitar, tratar de no ser la antena en caso de un rayo. O sea, todas esas prevenciones están, ¿sí? Puede ocurrir y sí, porque es muy variante. Por ahí durante la mañana tenemos calor y a la tarde cambia totalmente el tiempo. Esa es nuestra situación, como iniciamos este año, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bueno, Emilia, Mario, hasta acá el informe que tiene que ver justamente con esta alerta amarilla, o puede ser un poquito más para esta semana, para el día nuevo particularmente. Recomendaciones desde acá, desde la Dirección General Provincial de Emergencias, con el comisario Ariel Mamani. Ustedes. Excelente, gracias, Juli. Muy, muy, muy preciso todo para tener en cuenta, explicó hasta cómo es nuestro terreno, cómo es el relieve de nuestra provincia, como para que también entendamos un poquito de por qué ocurre lo que pasa, y no es solo una cuestión de fortuna meteorológica. Bueno, cambiamos de tema, amiga. Mire, cuando...